Y un agente de la Policía Nacional, identificado como Gustavo Arzamendia Ibarra, de 27 años, fue imputado por tentativa de feminicidio tras agredir a su pareja la noche del domingo. El conflicto comenzó en la vivienda del agresor, quien acusó a la mujer de robo. Según el relato de uno de los intervinientes, en base al testimonio de la víctima, el hombre la golpeó en el rostro y en el cuello. La misma logró escapar, pero el agresor la persiguió con un arma de fuego y cuando logró alcanzarla, nuevamente la comenzó a agredir e incluso disparó el arma. Ambos declararon en la unidad fiscal número 4 de Luque, donde la fiscal Sandra Ledesma imputó al hombre por tentativa de feminicidio. Nosotros recibimos una llamada de personas, de vecinos del lugar, vía telefónica a personal nuestro que nos encontramos de turno, comunicando nosotros el hecho de que había una persona con arma de fuego, presionando a su mujer, a su señora, a su pareja. Por lo que acudimos rápidamente al lugar y ya en el lugar ya procedimos a la aprehensión de este muchacho. El mismo estaba dentro de su vehículo en el momento de la aprehensión y la víctima manifestó a los intervinientes que efectivamente estuvo en su habitación en el momento que el muchacho este estaba ingiriendo ya alcohólica en compañía de otras personas y afuera de su domicilio. Por lo que una vez ingresó dentro de la casa, ya empezaban alguna discusión, algunos tratos que fue subiendo de tono y posterior, ese muchacho había manifestado que se le había hurtado plata en el retiro, por lo que desconfió de su pareja y empezaron los problemas. Primero dentro de la casa, donde supuestamente manifestó la víctima que le había ofeteado y le había agarrado el cuello, por lo que salió, se sacó de él y salió corriendo a ganar una bodega que está al lado de la casa, que son parientes de este muchacho. Y este muchacho, según ella, este muchacho salió con el arma de fuego en mano a perseguirle. Por lo que al ingresar dentro del recinto de la bodega, logró agarrarle el pelo, pegarle con la pistola a la altura de la nuca y salió un disparo. No sé si fue eso, ya hay que determinar si se le salió por el golpe o por un disparo intencional. La doctora Sandra Lezma dispuso su detención por el hecho de intento de feminicidio.